Y otro candidato a la alcaldía de Jojutla, estuvo recorriendo la colonia Zapata este sábado, se trata del candidato de la coalición PRI-PAN-PRD-RCP, José de Jesús Pedrosa Bautista, que estuvo en la colonia Zapata, aquí lo tenemos en la caminata que hizo previa, ya sabe, banderas, música de viento, saludando a la gente, realizó este recorrido previo hasta llegar a la calle 10 de abril, en donde se tuvo un encuentro con los ciudadanos de esa colonia, compartió sus propuestas, escuchó a los ciudadanos, lo acompañó en este recorrido, su esposa, sus hijos, que decían sus hijos, por cierto, soy el hijo del próximo presidente de Jojutla, bravo, ahí estaban sus hijos, dos niños, también estuvo la diputada, bueno, la candidata, la diputada local del Distrito 11, Imelda Alonso, así se vivió, pues, este recorrido, el sábado por la tarde, en la colonia Zapata de Jojutla. Ahí está el candidato, ya sabe, ya sabe, los candidatos, para eso están, saludando a la gente, que te parece, como has visto, y ya llegaron ayer a 10 de abril, donde se realizó este mitin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!